Es un grande honor estar con ustedes, en especial en este mes tan lindo, el mes lindo, cumple del pastor, cumple de mi tía y el más importante, mi cumple. Yo lo hago un día antes de él, el 12, yo 11, te gané por un día, por un día. Entonces, muy importante este sentimiento que tenemos de amor, cariño, de familia, porque sentimos familia, más allá de somos en la misma fe, pero tenemos los mismos sentimientos, los sentimientos de familia. Me siento en casa. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, muchas gracias. Mi tía y la hermana de mi madre, que se aclare, es que Luisiana se tornó como hija para mi mamá y todas mis tías. Que se aclare bien. Pero ella va muchas veces con nosotros a viajar, estamos siempre juntos. Hace dos años, cuando nació mi primero nieto, Juan Pedro, es bueno, como es bueno ser abuelo, es maravilloso ser abuelo, es mucho bueno. Entonces, yo iba a predicar en Estados Unidos y Luisiana, recién nació el nieto, Luisiana habló, tú vas, yo me quedo. Y se quedó y yo me fui, pero mi tía, muy fiel a mí, fue conmigo. Fui conmigo. Entonces, caminamos, yo prediqué en Orlando y los pastores de Orlando se quedaron tan así, buenísimos para con nosotros. No sé por qué la gente me trata tan bien. Creo que es por mis ojos verdes. Pero por algún motivo me tratan bien. Y nos regalaron todos los pasaportes para irmos a aquellos parques temáticos y la tía Thelma con Mickey Mouse. Tuvimos que pasar por todo, sufrir una enormidad. Y después volviendo, tomamos el vuelo de Orlando para Houston, para Texas. Y los vuelos son lindos cuando no son feos, son lindos. Porque cuando hay turbulencias, no es fácil, las turbulencias. Son buenas las turbulencias, te hacen confesar pecado. La gente siquiera muy espiritual. Ora, y ora, y ora, y ora. Empieza a acordarse de textos bíblicos. Yo siempre me acuerdo. Él dará orden a sus ángeles para no caer. Y no va a caer. Yo siempre me acuerdo. Pero en aquel día, Yo ya había sufrido turbulencia fuerte. Pero aquel día, yo y tía Thelma, Y contábamos esto. Hablamos en la otra iglesia que fuimos ayer. ¿Cuál? Firmat. Y Entramos en una cosa que jamás sabía entrar. Yo miraba por la ventana y una nube negra. Rayos. Y dice que, ¿él va para allá? Y seguro que fue. Era un tifón. Mi hermano no tiene idea de qué es entrar en un tifón. Me parece que nosotros fuimos para atrás. Volando. De tan bravo que era. Y el avión iba para allá, iba para acá. Y todo. Yo hablaba, Señor, estoy mirando los cielos abiertos. Pero, juro que vi un ángel pasando de espalda. Entonces, yo hablé con mi tía porque estaba preocupado con ella. Ella, lo tomó, el acento del lente fuerte. Y yo la miré y hablé. Tía, ¿está todo bien? Y ella me dijo, yo ya viví 85 años. Lo problema es tuyo. Lo mío no es. Lo merezco. Yo no sabía, se reía. Que lo hacía. En una hora de estas. Pero. Logramos, estamos acá. Y entonces, siempre antes, yo oro mucho para viajar. Y hablo, Señor. Un ángel en la ala derecha. Otro en la izquierda. Y tu mano en lo medio, que no soy loco. En confiar en los ángeles. Confía en tu mano, es más seguro. Venimos bien. Y es verdad que, por veces, hay cosas en la vida que no compreendemos por qué pasan. Y la gente habla, oh, un día va a comprender. Pienso que algunas cosas en los cielos. Y cuando llegan en los cielos, no hace falta comprender. Ya estoy allá. Ah, pero hay desafíos. Hay cosas espantosas. ¿Algo más injusto que Cristo en la cruz? No hay. No hay solamente la justicia, pero la injusticia. Porque el inocente fue culpado por mi calza. Entonces, yo miro en la cruz la injusticia. En la cruz hubo mucho dolor. Normalmente nosotros estamos limitados en acordarnos del dolor de aquel que estaba en el madero. No sé si pasa acá, pero en Brasil, por lo menos mi esposa, ellas hacen señas para los esposos. Yo no sé de qué está hablando. Estoy con... Él está hablando para mirar, ver adelante para ustedes. Porque estoy mirando para ella. Pero el problema, ¿qué es esto? No logro dejar de mirarte. Ese es mi problema. Dios hizo así conmigo. Me regaló una mujer hermosa. ¿Por qué no me dio una fea? Me dio una hermosa. Porque me ama. A ella no tanto, pero a mí ama mucho. Y nosotros miramos en la cruz y colocamos solamente el dolor que había en la cruz. Pero afuera de la cruz aún había dolores. María. Nosotros creyentes predicamos poco María. Pero la profecía era que ella sería traspasada por una espada en su alma. Entonces, Cristo a sufrir un dolor terrible. Yo no logro imaginar cuánto. Pero aún afuera del madero había María, Juan y otros. Y había dolores, heridas en su alma. Pero el día de la resurrección sanó todas las heridas. Es necesario, creo yo, que la cruz pueda producir en mi vida el impacto del dolor. Si yo no siento la muerte del Señor, si yo no siento por el sofrir de Él en mi lugar, ¿Cuánto en la realidad lo amo? Porque sufrió Jesús. Y si lo amo, sinto en mi vida. Esto es necesario tener. Yo me convertí con siete años por una experiencia en que fui levado delante del calvario y con siete años tuvo mi encuentro real con Jesús Cristo. Miré y veí en la cruz una imagen que está hasta hoy en mi vida. Esto marcó mi alma. Yo me acuerdo de hablar con mi abuelo, el padre de mi tía. Hablar, abuelo, ¿Por qué? ¿Por qué? No es justo. Él murió. Yo lo amé en la primera vez que lo veí, pero él murió. No es justo. De un niño de siete años yo hablé. Él murió. Yo debería tener sido muerto. Y mi abuelo habló y me dijo a mi nieto ahora tú sabes el que es salvación. una paz impresionante en mi vida. Y yo hablé con mi abuelo, abuelo, él se entregó por mí. Hoy yo me entrego por él. y para siempre estoy a servir a ese señor maravilloso, ese Dios lindo. Muchas cosas he vivido y miren la gente en la Biblia que vivió cosas y por veces nosotros hablamos no, no, no sufrir, sufrirán. se herirán mucho. Moisés ¿qué ha pasado ese hombre de Dios por 40 años? Pero no por 40, por 120 años. Vivió mucho. Jacob cuando llegó delante de Faraón, Faraón le pregunta su edad, él le dice los días de mis sufrimientos en hebreo. ¿Sufrimentos? Jesús dijo acórdate hay días malos, hay días malos, pero acórdate de los días malos porque no serán pocos. esto es un texto muy interesante porque Jesús no está hablando para que yo me acorde de los días malos que pasaran. Jesús está hablando acórdete porque no serán, está hablando del futuro, del día malo que vendrán, cuando tú te acordas que vendrán días malos, tú te preparas para el día malo, para pasar por él en victoria, no es para hablar estoy temblando porque vendrán días malos, en Génesis habla que Faraón tuvo un sueño, sabemos la interpretación, sete años de abundancia, sete años de escasez y perciba que el sete años de abundancia llegaron antes para que en medio en la abundancia lograsen prepararse arreglar todo para vencer los días de la sequía, los días de la escasez, Dios antes del día malo te envía todo que es necesario para vencer el día malo todo en la justicia de Dios Él te prepara la Biblia habla en Génesis que en el tercer día dijo Jehová produzca la tierra mantimento comida y la tierra la tierra la produció produzco gracias y habla la palabra que el sexto día creó Dios el hombre muy interesante nosotros pensamos que la provisión viene después de existir las necesidades pero en Génesis antes que hubiera hombre antes que el hombre lograse tener hambre ya existía la comida para él entonces la provisión de Dios siempre viene antes de nuestras necesidades alabe al Señor por esto que significa decir es que si hay necesidades es porque antes ya había provisión en algún lugar hay Dios ha preparado para ti y para mí Dios ha arreglado todas las cosas si hay heridas hay sanidad no son heridas que no pueden ser sanadas la Biblia habla que creó Dios las hojas y habla medicina no había enfermidad todavía ya había medicina alabado sea el Señor antes 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 de la enfermedad ya había medicina antes del problema ya hay la solución la solución no vendrá la solución ya está presente ese que es importante así es Dios como me encanta hay gente que no le gusta hablar encanta que habla no encantamento pero con Cristo estoy encantado que me encanta estoy domado dominado por él él es maravilloso yo no sé ya fui visitado por algunos ángeles que la gente no le gusta el ángel de la muerte me visitó es un tipo muy educado lo mío no sé los otros lo mío si hubiese me fui visitar en el hospital cuando tuvo una trombosis fue en este periodo que el ángel de la muerte me fue visitar no era silvestre que se aclare bien que hablé que era un tipo distinto no no ese que vino a visitar no silvestre el otro el ángel de la muerte se acercó de mí yo lo miré y sabía no sé cómo sabía pero sabía que era él entonces dijo él está en la palabra que si yo honrar mi padre y mi madre Dios me va a bendecir agrandar mi vida y todo que lograr hacer seré bien sucedido dice yo le desafío a encontrar en este mundo que loco loco completamente loco un hombre que logre ter honrado más sus padres do que yo yo re mi padre yo re mi madre yo re mi abuelo mi abuela yo re mis tías todas mis tías yo tendría tantas tías en la iglesia que pensaba que yo era el pastor con la verdadera teología de tantas tías era tía tía ese tía de Aloysio ese tía en la iglesia toda de tus tías no hay muchos tías él bajó la cabeza y se fue cuando la palabra habla que Dios se compromete tenga seguridad él está comprometido y va a cumplir la palabra en nuestra vida Dios es tremendo eso no es una expresión es poco para hablar cuan bueno es el Señor cantamos cuan bueno es el cuan bueno es el pero es mejor es mucho mejor entonces yo sé que hay gente herida en alma en cuerpo pero el sanador está en nuestro medio Jesús Cristo está en ese lugar Jesús Cristo vino acá sanar yo no sé cuál es su realidad aún menos cómo llegaste a este lugar que trae contigo pero una cosa sé bíblicamente yo sé cómo va a salir de acá va a salir bendecido va a salir victorioso va a salir sanado va a salir con su milagro eso lo sé porque porque Él Él ha prometido el texto que leemos recién más yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas dice Jehová y cuando Él habla está hecho dijo el Señor en la creación luz luz entonces cuando Él dijo es porque está hecho si Él dijo yo haré venir sanidad para ti sanaré tus heridas es porque esto está hecho ya está hecho no se hará ya está y nosotros miraremos veremos que Dios es bueno que su misericordia es para siempre y su gracia por toda la eternidad somos hijos de la gracia por la gracia estamos acá es tan lindo la gracia la gracia la forma griega de hablar es algo inmerecido es inmerecido porque nos ama porque Dios hace esta cosa porque nos ama no es explicar mucho porque lo hace ama todos me hablaban que ser abuelo te cambia yo tenía orgullo de mi manera de ser alemán duro firme pobre de mis hijos todos disciplinados parecía el de la película phone trap acá 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 todos hasta hoy cuando yo hablo así todos se quedan si señor capitán nace el nieto que este muchacho hizo conmigo me cambió mis hijos hablo así tú no hacías así con nosotros si no lo hacía verdad porque porque todos los errores que tendría de cometer cometí con vosotros pero con él no no tiene idea es una locura viajando muchas veces viajo cuando llego en casa aquella cosa pequeña gritando en tu casa hablando con todos abuelo te toma yo hablaba no jamás haré esta cosa que los otros abuelos lo hacen yo no son peor todavía esa que la verdad hablo que lo más duro se quedan lo más blando y así es que le mueve que hizo para mí mi nieto nada o mis hijos nada no tengo deudas para con ellos lo hago porque quiero y no solamente quiero quiero mucho y no solamente quiero mucho demasiado porque amo Dios igual en hebreo la palabra gracia es un poco distinta es prácticamente la misma palabra amor no hay gracia sino por medio de amor es más que un favor según un hebraísta un estudioso de la lengua dijo para mí que es un impulso incontrolable en amor de hacer un bien a la persona que ama entonces Dios cuando pone sus ojos sobre mí o sobre ti no se controla él tiene que nos bendecir porque porque nos ama por esto nos sana por esto Dios mira las cosas puede ser que todo usted sea una perfección hay gente así la Biblia habla que Dios creando el mundo el hombre caminaba sobre la tierra y miró Dios algo que no era bueno en un mundo perfecto algo no estaba bueno no era bueno el hombre está solo solución la mujer crea Dios la mujer y las cosas nunca más volver a ser buenas la Biblia habla que se quedaron muy buenas te explico Dios cuando viene a nuestra vida traer una solución él no hace las cosas volver a ser buenas como antes cuando él entra para arreglar las cosas en nuestras vidas él hace las cosas ser mejores do que antes amén lo cree porque si siquiera igual bueno como antes va a caer en lo mismo problema para que no venga a caer en lo problema Dios hace las cosas ser mucho mejor que antes Dios va a renovar tu vida va a sanar tu herida no te hará ser igual antes te hará ser mejor que antes no puede ser igual tiene que ser mejor cuando Dios trabaja en nuestra vida no hace mejor mismo que Dios yo hablaba con la pastora él no solamente sana y le hace por veces Dios hace la herida la está Jacob luchando con Dios y Dios que lo hace rompe Jacob toma y en su pierna y rompe que bendición no es que toque de vino le gustaría de un toque de vino hoy este no por favor pero fue un toque de Dios o no fue un toque de Dios no fue la mano de Dios fue la mano de Dios y que hizo a él le rompeó yo no esperaba esto y él camina como se cojeando cojeando porque porque el hombre que es tocado por Dios jamás caminará como antes va a cambiar su manera de andar no puede no logra no logra más yo caminaba de una manera pero no puedo más caminar de otra de la misma manera tengo forzosamente tengo que caminar porque porque él me tocó el toque me obliga a caminar distinto esto es la redención esto es el cambio no es que Dios le gusta de nos herir no él le gusta de nos hacer cambiados una transformación para siempre José habló con la señora habló señora por respecto y él le dice acóstese conmigo y él dice no 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 tengo no tengo en hebreo está así esto no está en mí no hace parte en otras palabras de mi naturaleza yo no puedo ser infiel ni a los hombres ni a mi Dios como él habla como lo haría es imposible él tenta atraparlo tenta agarrarlo toma su traje él huye porque no estaba en él esto no hacía parte de la naturaleza de él mis hermanos permítame hablar hay una nueva naturaleza la naturaleza de Jesús Cristo está en nuestras vidas no es por mi naturaleza es por la naturaleza de él yo no puedo porque no soy más yo que vivo pero es Cristo que vive en mí la pregunta es Cristo lo haría no lo haría no está en la naturaleza de Cristo no lo haría entonces cuando esta naturaleza está en mi vida yo estoy sanado de la más grande herida que hay el pecado que entró en mi carne que entró en la humanidad que tomó a todos nosotros no hay enfermedad que no venga por el pecado cuando el pecado vino la enfermedad con el vino pero cuando hay santidad hay sanidad yo no tengo opción fui comprado no soy más mío hay otro que es mi dueño su nombre es Jesús Cristo yo no tengo más soy hijo sí pero soy esclavo de su voluntad y la voluntad de él es buena es perfecta es agradable es la voluntad de del Señor pero esto es el dominio yo quiero el dominio de la gloria el dominio de la gracia yo quiero vivir la experiencia de Jacob yo no puedo más caminar como no no hay como es imposible que lindo esto que lindo había problemas había muchos problemas había heridas antiguas de familia la Biblia habla creed en Jesús Cristo y serás salvos tú y toda tu casa la palabra soter salvación es una palabra griega que en su origen primero era sanar soter era sanar entonces donde hay salvación hay sanidad creed en Jesús Cristo y serás salvo creed en Jesús Cristo y serás sanado tú y no solamente tú y toda tu casa pero la palabra soter no era solamente salvación en el desarrollo de la lengua griega se quedó liberación que lindo esto liberación entonces cuando yo creo en Jesús Cristo soy salvo soy sano pero soy liberado liberado de todas las cosas estoy liberado yo y toda mi raza pero la palabra casa en la palabra griega oikos y oikos no es el núcleo familiar la familia y aún más y más que papá mamá y hijos oikos el nombre de familia es todo que lleva el nombre oikos son las propiedades oikos son las estructuras oikos es la honra oikos son los empleados oikos son los parientes oikos es todo en la casa la biblia habla 318 hombres nacidos en el oikos en la casa ellos eran 318 hombres que eran casa de abraham y no eran hijos de abraham esto significa que todos ellos estaban bajo de la bendición de la casa de abraham y eran 318 hombres y no era solamente Isaac oikos es todo tu auto es oikos tu bicicleta es oikos tus negocios son oikos y como usamos este la casa de york la casa inglesa todo que tiene el nombre de ellos es de ellos cuando dios te salva salva no solamente tu vida y tu alma eterna salva todo todo salva tu nombre salva tu historia salva tu honra salva tu casa salva tus niños salva tus amigos salva tu patrón salva sabe por qué porque es tuyo y si es tuyo dios valora todo que es tuyo dios valora dios va a salvar todo dios va a cambiar todo dios va a hacer todo nuevo dios va a sanar todas todas no muchas no cerca de todas 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 tus heridas serán sanadas serás salvo tú y todo todos todo todos toda tu casa yo creo que el poder de dios está presente yo creo que la presencia de dios está presente no quiero tomar mucho tu tiempo ya demasiado hablé pero siempre me llama la atención que dios muchas veces habla subir la montaña con Moisés dijo subí la montaña y yo hablaré contigo si yo fuera Moisés tería hablado contigo pero está me hablando ahora que necesito estoy escuchando bien acá no tiene que subir porque tiene que subir porque tiene vamos subir él estaba con 80 años la montaña no era fácil tuvo que levantar muy temprano por la madrugada porque si hay sol no soporta él ya se fue Moisés y la Biblia habla que la montaña se llenó del fuego del Señor y para subir la montaña tuvo que entrar en el fuego no era solamente subir la montaña era entrar en el fuego mi hermano por veces Dios nos llama para entrar en el fuego es fuego de Dios pero ha de tener coraje para entrar porque subir a la montaña porque nosotros no somos de estes que si quedan la sombra de la montaña nosotros subimos hasta hasta el cumbre de la montaña nosotros cuando llegamos el cumbre no importando si somos grandes pequeños fuertes débil no importa cuando tú llegas al cumbre de la montaña no es la montaña que te hace sombra tú haces sombra sobre la montaña Dios quiere que cambiemos nuestra vida no de personas que se quedan a la sombra de la montaña pero personas que suben hasta la cumbre y hacen sombra sobre la montaña nosotros haciendo esto Dios está hablando tú eres lo que hace sombra no eres más grande que la montaña pero ella está ahora bajo de tus pies yo no soy más grande que mi problema pero ellos están ahora bajo de mis pies amén yo lo subí yo lo y cuando alguien sube la montaña normalmente se habla conquistó la montaña yo quiero conquistar mi problema yo no estoy para estar abajo de mi problema mi problema es para estar abajo de mis pies mis problemas no están para me quedar aplastado mis problemas existen para que yo los venza suba sobre ellos esté con ellos bajo de mis pies y me quede aún más alto me quede más cerca de los cielos de la gloria y Dios Él lo dijo y Él lo hará yo quiero orar saber una verdad es buena vivir una verdad es mejor recibir el milagro es bueno comprender el milagro y tener enseñanza para toda la vida hay un milagro esperando por mí y por ti Dios Dios maravillas Dios de milagros está presente acá yo sinto su presencia yo sinto su mano su amor su gloria la presencia de Él está acá ponte de pé por favor aleluya levante sus manos al Señor empece a alabar aquel que vive y reina por los siglos o siglos miras rai shalaha rai shalaha rai shalaha rai shalaha oh glórias oh glorias yo sinto sinto una presencia en llamas en fuego la gloria de Él está acá Él te va a sanar ahora si tú tienes una enfermedad pone tu mano sobre tu corazón Dios te sana Dios te sana vino acá el Señor a caminar en nuestro medio para sanar para liberar milagro los problemas no son intransponibles vamos subir vamos subir la montaña Él hablará con nosotros escucharemos su voz escucharemos su voz y cuando bajarmos tendremos conquistado la montaña conquistado el problema conquistadores ahora Padre enfermidad escúchame este cuerpo no te pertenece enfermidad escúchame este cuerpo no es tu habitación enfermidad escúchame este cuerpo es templo del Espíritu Santo es habitación del Todopoderoso échase fuera fuera enfermidad tú no tienes lugar tú no tienes oportunidad porque estos son templos herida ya estás a mucho tiempo presente cérrese a herida cérrese ahora él sana él sana todas 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 nuestras heridas Satanás Satanás escúchame este no es su lugar tú no puedes hacer daño no puedes hacer nada que todo y todos los espíritus que no viene del Señor ahora por el poder del nombre que está arriba de todos los nombres por el poder del nombre de Jesús Cristo el Señor el Salvador el Dios Todopoderoso ahora ahora échase fuera fuera deudas problemas tristezas angustias todos los males de la alma esto no es lugar para ti creed en Jesús Cristo y seréis salvos tú y toda tu casa toda tu casa que la salvación ahora estén así para toda la casa para los negocios para todo que es tuyo si es tuyo ahora es de Dios si es tuyo ahora tiene bendición en el nombre de Jesús Cristo oramos Amén